¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y el día de hoy les traigo un nuevo video y especial video, por cierto. Ya sé que digo que todos los días son especiales, pero es que me la da todo, les pongo mucho cariño y pretendo que sean especiales para que les gusten, pero en esta ocasión es más especial porque es la colaboración de la que les hablé en el tag de las 20 canciones, que si no viste ese video te lo dejo por la parte de aquí, y les hablé de una colaboración con Daphne, porque en ese video también colaboramos, pero esta es una colaboración más como de nuestro trabajo, por así decirlo, y es porque yo te voy a enseñar a hacer una envoltura para esos regalos chiquitos y chocolatitos, como así detallitos, un poquito, no sé, pequeños, no tan elaborados, como algo, pues ya saben más grande, pero sí como un detallito para darle como a varias personas o no sé, y ella te va a dar una opción para meter ahí, que es una pulsera increíblemente bonita, en serio, en serio es la cosa, no sé, más hermosa que yo pienso que he visto en cuanto a eso de la bisutería. Y en el video van a ver que yo intenté hacerla, pero no fue con el material adecuado, entonces no me quedó nada bien, además que no soy muy buena en esas cosas, como que no les tengo mucha paciencia, pero pues hice mi intento, no me quedó tan tan mal, pero yo sé que ustedes le ponen el empeño y todas esas cosas bonitas, no sé, las herramientas, si se toman el tiempo para hacerlo, les va a quedar igual o mejor. Y pues sí me encantaría que pasaran a ver su video, también quisieran el de este tutorial, quisieran como el conjunto, porque fue como el propósito de esta colaboración, darles la idea completa. Y pues sí, ya sin más que decir, los dejo con el video, espero que les guste, es la cosa más sencilla del universo y pues vamos con eso. Lo que vamos a necesitar para hacerlo es un cuadrito de 20x20 cm, en mi caso, que puede ser decorado de un color liso, una engrapadora, una pulsera o el detallito que le quieras meter, este pues ya saben que tienen el tutorial en el canal de Dafne, y también incluiré unos chocolatitos, porque, pues porque sí. Unas decoraciones para la parte de afuera que son 100% opcionales, pero de verdad que complementan muchísimo el detalle. Una tirita de papel decorado que te combine con tus elementos y tu papel de base, y una plumita. Primero vamos a tomar nuestra base, en este caso se los voy a enseñar con este color rosita, porque, pues porque perdí la otra parte, pero lo único que tienes que hacer es súper sencillo, llevar una esquina a la parte de en medio, y luego jalar el otro así claritito, como se ve en la imagen, y lo único que tienes que hacer es como que se cierre, como que quede un conito, y que nos quede este piquito cerradito, cerradito. Lo más cerradito que se pueda tampoco es como que te tiene que quedar súper, súper cerrado, porque, pues, de todas formas por ahí no se sale nada, pero, pues sí, para que se vea un poquito más bonito. Y cuidando siempre que tengamos esta puntita. Vamos a empezar ahora como a acomodarlo, siempre fijándonos en que la puntita esté en verdad en su lugar, que no se vaya a abrir, que no se vaya a hacer un desastre, y al final no quede tan bien como lo esperamos. Y a sellar en la parte de aquí arriba con una grapa, en serio es súper, súper, súper sencillo, lo que le sigue de sencillo. Y ya que tenemos algo así, tenemos que empezar como a aplastarlo, como a darle formita para poder bajar la esquina que nos quedó arriba, y que nos quede como un sobrecito, como un triangulito, no sé qué figurita sea esta, pero es súper linda y queda como infladita para meter, pues, nuestros detallitos y cosillas. Y es lo único que tienes que hacer, y lo que se basa como en la dificultad, por así decirlo, de esta cajita, bolsita, envoltura, pues, en ir como acomodando, apretando un poquito nada más en las esquinas, para que no pierda la forma, para que no pierda lo infladito, y pues, para que se vea súper lindo. Aquí, como se los estoy enseñando, pues, ya está en el papel decorado que yo escogí, y pues nada más lo cierras, o bueno, buscas la forma de cerrarlo, y ahora sí pones tus detallitos, tus regalitos, tu chocolate, le puedes también meter confeti, no sé, se me ocurre, papelitos de colores, cualquier otra cosa para complementarlo, pero pues, como yo no tengo a quien dárselo, vamos a meterle nada más unos cuantos chocolatitos, y la pulserita, que es preciosa, y saben que está en su canal de DAF, y simplemente aquí ya, con las cosillas adentro, le puse un trocito de cinta, yurex, como tú lo conozcas, para que no se vaya como a deshacer todo, y a proceder con la decoración. Yo tengo estos elementos decorativos, que sinceramente fue como lo primero que encontré, porque estaba apuradísima a grabar el video, y no sé, o sea, el punto es como montaje, aquí ya le metí como la onda de scrapbook, smashbook, porque, pues, de eso se trata mi canal, pero es como ir poniendo cosillas hasta que te guste, nada más tratar como de combinar los colorcitos, y, pues, irle buscando la forma, para que te quede bien, para que te guste, para que le guste a esa persona, también, pues, no se puede no gustarte tanto a ti el color rosa, pero a la otra persona sí, entonces, pues, conviene meter ese tipo de colores, aquí es 100% personalizado, y luego usamos nuestra tirita, esa que les comentaba al principio, le hacemos estos como piquitos, como un triangulito en la parte de abajo, para que quede como si fuera un banderín, acá todo bonito, y aquí ya le escribí para ti, I love you, aquí te lo puedes poner lo que quieras, es como para personalizarlo, para que se vea que es como un regalo, una envolturilla, y no, pues, cualquier cosita por ahí, y, pues, aquí le puedes poner cualquier cosa, como su nombre, no sé, aquí le puse un poquito de pegamento en la parte de hasta arriba, y lo añadí junto con las otras decoraciones, no sé, pegándolo en la parte de abajo, y se me hizo que quedó bastante bien, así es que, algo así nos queda, la verdad a mí me encantó, me fascinó, y, pues, sí, depende de cómo lo quieras personalizar tú, y, pues, las cosillas que te guste ponerlo, también como que, la magia o, por así decirlo, de la formita, a mí me encantó. Así es que, pues, digo, eso ha sido todo, yo espero que les haya gustado, es la cosa más sencilla, ¿verdad que sí? Y si, en verdad, después de esto, pasan a checar el canal de Dafne y sus ideas, también son como súper sencillas, y ella tiene una paciencia, de verdad que, no sé, yo no tengo en ese sentido, pero si quieres como complementar algún tipo de manualidad, o cosas en mi canal, siento que es una buena idea, en cuanto a regalos. Y, pues, si se hacen cualquiera de estas cosas, o si simplemente quieren chismorrear conmigo un poquito, recuerden que tengo redes sociales, y siempre les dejo los links en la cajita de información. Y, pues, nos vemos en el siguiente video, los amo con todo mi corazón, muchas gracias por todo, 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 bonita, bonita vida, y nos vemos muy, muy pronto. Los amo. Bye.